¡Hey! ¿Cómo están? ¿Todo bien? Hoy les traigo un nuevo video sobre la colaboración entre Fortnite y Dragon Ball Que no panda el cúnico porque esta tarde saco video de Shinobi Como tiene que ser Pero hoy temprano, bueno más o menos este video va a salir a la 1, 2 y pico Más o menos Vamos a hablar de la colaboración entre Dragon Ball y Fortnite Por si no sabían, juego Fortnite, me gusta Fortnite Hace rato no lo toco porque está esperando que salga esta colaboración para volver Así que ojo que se viene Ya tenemos una fecha, literalmente hace una hora Fortnite subió esta imagen Tenemos a Shane Long que dice Habla, dime tu deseo Y dice 8-16-2022 O sea, 16 de agosto Hoy es 11 La semana que viene sería 17 O sea, el miércoles La semana que viene, uff El miércoles y la semana que viene vamos a tener Esta colaboración entre Fortnite y Dragon Ball El miércoles 16, o sea, en 6 días Vamos a tener la colaboración entre Fortnite y Dragon Ball Solamente sea Dragon Ball Super Vamos a tener, si no me equivoco A Bill, a Goku, a Vegeta Y una cuarta skin femenina Que yo creo que va a ser Bulma O a lo mejor Beedle O no sé Pero yo creo que va a ser Bulma Las skins, no sabemos cuáles son todavía Pero por filtraciones Goku, Vegeta y Bills En teoría ya están confirmados La cuarta skin es una skin femenina Que si no es Bulma es Android 17 O sea, si no me sacase a Bulma Android 17 vendería casi igual Pero bueno En fin Esas son las skins que deberían salir Acá tenemos esta imagen y poquito más El miércoles que viene Cuando salga esta nueva tienda Esta nueva actualización Voy a estar en directo Vamos a ver las skins Si probablemente las termine comprando Por lo menos una Depende de que tanto me gusten A lo mejor una me puedo llegar a permitir Pero todas Puede ser con las skins de Naruto La primera vez que salieron No creo que lo haga En fin Nos vemos más tarde en directo Por Twitch A las 6 de la tarde Con video de Shinobi En el canal Como tiene que ser Por cierto Hoy voy a iniciar el stream Más o menos a las 7.48 Ocho de la noche Ahora Argentina Así que nos vemos por allá A esas horas Y más tarde con video de Shinobi Adiós